Bienvenidos, hoy en este video vamos a mostrar velora nueva de noche Plaza principal del pueblo En la plaza tenemos varios bars, que es donde se reúne la gente La cosa también un poco fuera del común es que toda la plaza es un estacionamiento Y en esta piazza, que es la plaza en italiano, también notamos que no está constituida como otras plazas en otros países La típica plaza con el ayuntamiento o la municipalidad, como se diga en tu país Y la iglesia, sino que esta es una plaza con casas, edificios, pero es la plaza principal del pueblo Ahí al fondo está el correo, la oficina de los impuestos Los adornos navideños La típica fontana, fontanela Bueno, y acá que tenemos Una cabina de teléfonos, todavía existen estas cosas Y tiene el teléfono Mira, esto es un teléfono público Ahora les voy a contar algo también muy típico que pasa actualmente Con el tema de la basura Sí, dirán, ¿por qué la basura? Bueno, porque acá hay un día especial para sacar la basura de determinado tipo de reciclaje Es decir, ahora por ejemplo, hoy, que es miércoles Acá determinaron que es el día de plástico Entonces, no hay contenedores grandes permanentes Sino que hay estos contenedores chiquititos Y la gente tiene, ya se sabe, donde dejar las bolsas Así, en toda la calle Esto es una entrada a una vivienda Bueno, ahora puede ser en cualquier otro lado Y se deja, solamente se puede dejar el plástico hoy miércoles Quiere decir que si no lo tirás hoy Te lo tenés que tener en tu casita Toda una semana Lo mismo para el cartón Lo mismo para lo que se llama acá en Italia Húmido ¿No? Que es la parte de que no es... O sea, que no es, digamos, los restos de comida y demás Y otro para el vidrio Lo mismo Es decir, que siempre vas a tener en tu casa Una semanita La basura dentro de tu casa Básicamente ¿Por qué? Porque como ven Si se fijan En todas las tomas que hemos hecho No hay contenedores grandes por la calle No hay Entonces no lo podés tirar Y si tirás La... El coso equivocado El día equivocado Te hacen una multa ¿Cómo hacen la multa? Se fijan a ver de quién es la basura Encuentran quién es el propietario Porque siempre algo se deja Algo que es típico Sobre todo el tema de papel Eh... La dirección El nombre Lo que sea Y te hacen la multa Así que, bueno Pensé que esto les iba a interesar Porque es... Eh... Muy particular de... De acá Y mirá A veces acá también, miren Fíjense Lo que les estaba contando Esto dejarán las cosas acá ¿Ves? Fíjense, esta es la calle ¿Eh? Fíjense lo que es la vereda Como ya comenté antes En la otra toma que hicimos Pero... ¿Ves? Vetro lati... Ah no, es vetro Vetro latine Bueno... Si, creo que me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué en lo del día Parece que hoy es Vetro latine El otro día es plástico Bueno... Adicional a lo que les estaba contando Fíjense Estamos... Justo esta es la... Una farmachía Obviamente se llama la farmacia, ¿no? En español la farmachía Y miren lo que hay afuera ¿Ves? Dice... Racolta Diferenciata Farmachiscaduti Es decir, que también se hace La recogida O la... Digamos... La basura Específica De la farmacia Para los fármacos Que ya son... Ya están... Que no sirven más O que ya están caducados O vencidos Como se le diga en tu país Venís acá Lo dejas acá Pimpum Está a tope Y listo Bueno... Vamos a ver el Villaggio di Natale Notalita nocturna ¿Vale? No, vamos a ver el Villaggio di Natale No, vamos a ver el Villaggio di Natale No, vamos a ver el Villaggio di Natale Bueno, ahora vamos a ver algo típico que ocurre en este pueblo Que es el pesebre Que arman ahí Y enfrente del pesebre Arman unas casillas Donde hacen el fuego Y hacen en el fuego las castañas Vamos a ver Estamos delante de la iglesia de San Rosco Donde está un pesebre Estamos delante de la iglesia de San Rosco ¿Se ve...? You see, que no hay ni de luchas Que hay ni de la iglesia de San Rosco ¿Se ve? Que hay ni de la iglesia de San Rosco ¿Se ve? Sepíganme que parece que hay unos animalitos acá guarda cuesta se sube ahí arriba por algo dicen que las cabras tiran al monte mira, todo el lugar que tiene está subido ahí arriba bueno, esto se organiza enfrente de una iglesia que ahora está cerrada y está totalmente al aire libre está hecho por los voluntarios del parque ahí está el parque que ya mostramos en el otro video así que esto se hace solamente para la época de las fiestas entre Navidad hasta la Befana ya les conté la tradición de la Befana acá en Italia mirenlo en los otros vídeos que tenemos de Navidad en Italia esto es de voluntarios con lo cual acá caramelos y la oferta se pone lo que uno quiera aquí tenemos el café de la Cádarrostia a Chiruoteo en el local a Chiruoteo vin brulee buenasera buonasera allora che cos'è il vin brulee è un vino speziato a cui si aggiungono varie spezie come la cannella chiotti arofano e anice stellato varie spezie poi viene la scorza di varie bucce di limone di arancia a ha poi viene portato a bollore una volta bollito poi è pronto per essere servito rigorosamente caldo quindi si è un vino caldo in essenza va bene ok grazie mentre che seguimos escuchando la campanada mire il dettaglio di che in ogni una delle lamparie sotto c'è un banco o due banci y la pista de guillaje y presenta la pista de guillaje de Iberola Nueva y la pista de guillaje y la pista de guillaje